Hola amigos, es un placer tenerlos de vuelta aquí en mi canal Perú, comencemos. La ex conductora de Estás en Todas, Sheila Rojas, decidió alejarse un poco de lo negativo y tomarse un momento de relax junto a su hijo Antoñito, y es que al parecer pasaron un fin de semana alejado de la capital en un centro recreacional para despejar un poco la mente. Vamos a ver más detalles de esta noticia en la siguiente nota. La ex conductora de Estás en Todas, Sheila Rojas, decidió dejar atrás todo lo negativo y tomarse un relajo junto a su pequeño Antoñito, y es que al parecer la modelo habría pasado todo el fin de semana en un centro recreacional alejado de la capital. Pese a que la rubia ya no sube muchas historias junto a su hijo a su cuenta oficial de Instagram para no exponer su vida privada, esta habría sido la excepción, pues compartió unas cuantas imágenes de las actividades que realizaron. La popular Shea Shea compartió un momento íntimo con su pequeño en la piscina, sorprendiendo a sus fieles seguidores. Como se logra apreciar en dicho clip, el niño está jugando en la piscina mientras su mamá le hace barra para que haga graciosas maniobras mientras nada. Recordemos que hace algunas semanas Sheila Rojas estuvo en el ojo de la tormenta pública por un escándalo que se desató tras difundirse pruebas sobre un romance que habría tenido con el seleccionado Luis Advíncula, motivo por el que decidió mantenerse alejada de todas sus redes sociales. Queremos saber tus impresiones acerca de esta noticia, recuerda dejarla en la cajita, dale like si te gustó el video, comparte y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.